Cuenta, historia divina y fortalece los matos familiares a través de la protección de sus derechos y del cumplimiento de las obligaciones. El concepto de familias fuertes forma parte del modelo de desarrollo social impulsado por el gobierno del Estado de México y le dira de la tesis de que la familia es el grupo de la sociedad y de nuestro Estado. Es por eso que necesitamos contar con familias fuertes para encontrar en ellas la energía suficiente para construir y vivir en una entidad más tolerante, con dignidad, justicia y respeto a los derechos humanos. Yo tengo un trabajo en el cual sí es muy importante ser casado, más que nada por lo del seguro de vida o todo eso. Entonces implica mucho ser casado porque ese papel se ayuda mucho en cuestión de que luego por qué esposa llegue a pasar no sea algo malo. Entonces ya mi pareja o mi esposa ya puede reclamar con justa razón porque es mi esposa. Pues me siento más tranquila porque igual lo de mi por su trabajo, como que igual dejamos que sea y necesitamos algo como que nos ampare, para que tengamos algo seguro para nuestra familia. Siempre que tenemos así como que casarnos, pero por una y por otra cosa no se daba la oportunidad, pero pues sí me siento muy contenta. Crear una conciencia de un valor que se le va a dar y tener algo sólido ya como parece y sentir bueno para nosotros es decir una bendición ya completa. El día que nosotros estemos o falte alguno de nosotros, que tengamos algo seguro tanto para él como para nosotros. Pues más que nada que nos avale algo de que realmente estamos juntos. Y entonces ahí ya simplemente se ve que ya tiene un papel en el cual ya le está articulando de que ya es mi pareja. Y que también vean a su familia de ella que realmente lo estamos haciendo bien. ¡Gracias!